A nadie, a nadie nos gustan estas listas indecentes. Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir. Así, interpretamos la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu de renunciar a ser concejales, una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo e inequívoco. Euskal Herria Bildu